Los países miembros de la Alianza del Pacífico y el Mercosur aprobaron y firmaron una declaración conjunta en la que refrendaron su compromiso con el libre comercio que favorezca la inclusión social. En su calidad de presidente pro-témpore de la Alianza del Pacífico, el mandatario de México Enrique Peña Nieto aseguró que el objetivo es fortalecer la vinculación entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina. Estamos convencidos de que la apertura comercial y el respeto al sistema multilateral de comercio son esenciales para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Acordamos explorar nuevas rutas de cooperación para incrementar nuestra relación económica y comercial en áreas de interés común. Lo haremos comprometidos con la democracia, con el Estado de Derecho y con el respeto pleno a los derechos humanos. Este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros dos mecanismos. Juntos haremos más y mejores cosas para nuestra sociedad. La suma de nuestras historias, visiones, talentos y energías será la llave para seguir construyendo un mejor futuro para toda la región latinoamericana y del cariño. Por su parte, en representación de los países del Mercosur, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, sostuvo que el ideal integracionista es una línea central y de larga duración de las relaciones internacionales de la región. La integración del Mercosur, la Alianza del Pacífico, no son fines en sí mismos. Tampoco son varitas mágicas para solucionar problemas ni garantizan la felicidad de cada uno y el porvenir de todos. Pero son instrumentos idóneos para alcanzar objetivos estratégicos que todos compartimos por encima de la identidad de cada uno de nosotros. Mercosur y Alianza del Pacífico no son sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento. Pero tampoco son incompatibles o excluyentes y se equivoca quien crea o diga que lo son. Alianza del Pacífico y Mercosur pueden coexistir e interactuar sobre bases de diversidad y convergencia. En el encuentro que tuvo lugar en el marco de la decimotercera cumbre de la Alianza del Pacífico que se realiza en Puerto Vallarta, México, los países miembros del Mercosur y la Alianza del Pacífico también aprobaron el Plan de Acción de Puerto Vallarta, que establece medidas para facilitar el comercio de bienes, impulsar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, fomentar la economía del conocimiento y generar más beneficios para las personas en materia de género, movilidad académica, turismo y cultura. Con información de Susana Cerezo, Notimex.